Hey, ¿alcanzas a tirar humo acá? ¿Desde dónde estás? No sé, a ver... Sí, sí alcanzo. Tira, 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 tira. Puta, se fue la verguese. Una puta lo tiré mal entonces. Va, tengo Craver. Soy bueno con Sniper. ¿De volada? Yo no soy bueno, pero últimamente yo he estado pegando. Qué suerte. Dejo, yo no veo a nadie, pero es que estamos en Hygon, en esa torre. Mira, si estos certes no han salido, no han de ser muy buenos. Sí, si fueran la Paloma en Salsa. Puta, ya no me hubieran ido a buscar. Mira, acá hay un Deathbox morado. Que no sé si se van a estar ahí adentro. Ah, moris. Pero no vamos a comer abajo. Ah, no sé. Wow. No lo veo, güey. Sí. ¿Y será que tal vez solo queda uno del squad o crees que quedan los dos? Yo creo que solo uno y por eso no han escuchado. Yo lo mismo pienso acá. Pero no lo veo. Ya lo vi, son dos. Ya lo vi. Ah, si vas a andar Sniper también. Aquí va. 70. Ah. Puta, ¿sabes lo que si no tengo ya? Son balas de Sniper. Ahí abajo, ahí. Sí, voy a buscar ahorita. Quédate, vas ahí arriba. Sniper. Un corte, ahí está toda bala, pero... avísame si... si... he suspendido. Ajá, ajá. Allí va. Arica. No traigo. Vamos a regresar. Lo que sí puedo hacer es, es... cambiar de lado. Para poder, medio flank Arriba, ya lo veo Se tiro No hombre Lo baje, lo baje, push up, push up, push up Push up, push up, push up Voy, 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 voy pushing Voy a tirar mi ultimate ahí Voy a tirar mi ultimate Biel Bien, viera Bárbaro Uh, Oregon Viejo Francis del Wigley Mala fote, ahí se lo mando a Francis